Bienvenidos al Centro Experimental del Instituto de Cultivos Tropicales. Esta es la estación Juan Bernito. Es una estación que tiene 14 hectáreas dedicadas a cultivos de investigación, básicamente, y transferencia de tecnología. Hemos sido pioneros en el tema de investigación en el cultivo de cacao. Hemos apuntado mucho a la tecnología, al cacao que ha puesto a Perú, digamos, en un sitial prioritario en cuanto a la productividad. Tenemos la mayor colección de cacaos silvestres que hay en Perú. Tenemos el banco de germoplasma, incluso, de colecciones más grandes que tiene Perú. Tenemos casi mil accesiones de cacao que han sido colectados en toda la Amazonía. Innovatea o FinCity en un momento empezaron a apoyar estas iniciativas de investigación. Uno de los financieros importantes que hemos tenido es justamente la colección de cacao silvestre. Nos ha permitido poder viajar por la Amazonía haciendo estas colectas e instalando lo que es el banco de germoplasma, que ahora, como les decía, es uno de los más grandes que hay en el país. Entonces, además de eso, nos ha permitido también fortalecer nuestros laboratorios. Nosotros hemos participado, digamos, en una especie de consorcio por la Universidad de Piura con la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza a través de su unidad de extensionismo. Y el instituto, producto de todo este esfuerzo, realmente ha sido el poder hacer un diagnóstico de las principales brechas de extensión que tenemos en la región San Martín, en la región, en este caso, Amazonas y Piura. Uno de los resultados más importantes que hemos tenido en la primera etapa de este set ha sido justamente el diagnóstico para determinar las brechas. Y estamos, lógicamente, a la espera de una segunda etapa que nos va a permitir implementar esto para poder fortalecer, porque es importante que el instituto, como es uno de los pocos que hay aquí en la región, se fortalezca para poder ofertar servicios de calidad. Como les decía, servicios de análisis de suelo, servicios de microbiológicos, servicios de biotecnológicos, etcétera, lo que tanto los agricultores como las empresas necesitan actualmente.